Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo to' mi puta débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Te les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya piel y la calma No se conforma un error que no es suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo de gente es diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mama la mano y hasta la brasa Habla una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' hablar novio Y le preguntan que si chinga Ricky dice obvio Un polvo no es un polvo sino de matrimonio Y le gusta chingar la rebota Perreando el sucio tú eres senda bellaca Yendo le digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chula Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabe donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la dejo Ya te hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuego y verde Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready hue puta como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil Pero eso no la veo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace para Yo le doy lo que 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 le doy lo que